Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de harroa.com. En este videotutorial vamos a seguir con temas de aplicaciones para iPhone y lo que vamos a hacer va a ser trabajar con WebViews. Lo que vamos a hacer va a ser que le pasaremos una URL y con un elemento, un objeto WebView, lo veremos a través de una aplicación móvil. Hay que decir que cuando se carga un WebView, una de las causas por las que no aprueban ciertas aplicaciones es porque no se indica que ese WebView se está cargando con un elemento que es un Activity Indicator o con un Progress Bar o con algo del estilo. Todo eso lo vamos a ver hoy y vamos a ver como se hace bien. Para hacer este tutorial es recomendable que os veáis estas entradas también como pasar datos entre ViewControles usando Storyboards y Segways. Ya está hecho este tutorial y también otro que es de como utilizar los timers. No es fundamental pero bueno, esto lo vamos a utilizar. Así que nada, lo que he hecho ha sido crearme un proyecto y bueno, como en este caso no vamos a utilizar el app delegate pues lo voy a apartar y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, nos vamos al Storyboard y vamos a utilizar dos vistas. En esta primera vista de aquí vamos a poner un color diferente y le vamos a poner un label que lo vamos a llamar URL. Vamos a poner el que sea, bueno, vamos a darle un poco de dimensión y de color. Vamos a poner un TestField que será donde introduzcamos una URL y esta URL que introduzcamos aquí pues la veremos en un WebView que pondremos aquí. Y vamos a poner también un botón, vale, un botón que vamos a llamar VerWeb. Vale, vamos a hacerlo un poco más grande. Y bueno, por temas de navegación pues pulsamos el botón, pulsamos el botón control, pulsamos con el ratón y lo pasamos a esta vista, una opción modal y lo que digo, con el segue este lo vamos a llamar pasar URL que es lo que os comenté que se veía en el tutorial este. Vale, en esta vista lo que vamos a tener, bueno, vamos a poner una barrita de estas, vale, entonces esta barrita de aquí va a tener este botoncito que, bueno, lo podemos customizar aquí, no esto no lo vamos a utilizar en este tutorial, pero bueno, para que lo sepáis pues hay diferentes botones como el de sumar, o sea, como el de poner algo, como el de editar, temas de estos de poner la camarita, el play, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros vamos a utilizarlo para navegar hacia atrás, vale. Lo ponemos hacia atrás, le damos un color este por ejemplo y bueno, pues igual, pulsamos sobre el botón, pulsamos el botón control en el teclado, pulsamos el ratón, lo llevamos para acá, modal, para que cuando pulsamos el botón de atrás, pues nos vaya atrás. Y ahora vamos a poner aquí el web view, que es este elemento de aquí, vale, lo vamos a poner aquí, así, así, a ver, ocupe toda la pantalla y un elemento que va a ser el indicator, vale, que es esta ruedecita de aquí, vamos a poner de color negro, que mientras se está cargando la página, pues se estará indicando al usuario de que, bueno, de que se está, de que la página se está cargando y como digo, esta es una de las razones por la que, por la que pueden suspenderte, por la que no te pueden aprobar una aplicación en el market, vale. Así que bueno, no cuesta nada poner esto y lo vamos a ver ahora en un momento. Bueno, así que, bueno, nos vamos a crear el fichero que lo vamos a asociar a esta vista, new file, vale, que lo vamos a llamar, pues, view controller web, le damos a next, le damos a, lo metemos en nuestro proyecto y ya lo tenemos, vale. Bueno, aquí vamos a copiar esto para asociarlo aquí a la vista esta, vale, y ya está asociado, vale. Entonces, bueno, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es todos los elementos de las vistas, pues, asociarlos, vale. Entonces, bueno, nos vamos al punto H de la vista principal en la que, bueno, tenemos solamente un test field, entonces, bueno, lo que hacemos es pulsamos sobre el test field, pulsamos botón control del teclado, pulsamos con el ratón y lo llevamos para acá. Entonces le llamamos my text field, vale. Entonces, bueno, ya tenemos asociado este elemento al punto H y nos vamos a la segunda vista y vamos a asociar los elementos, ¿vale? Pues, el web view lo asociamos aquí como un web view y el activity, pues, también como un activity, ¿vale? Bueno, ya tenemos los elementos asociados, nos vamos a una sola vista. Aquí, bueno, esto va a heredar de web view, u y web view delegate, ¿vale? En el que, bueno, tenemos que poner un UI web view, que lo vamos a llamar web view, un UI activity indicator view, activity y un timer, ¿vale? Que el timer, pues, será el encargado de estar dando vueltecitas al activity, a la ruletita, ¿vale? Timer, bueno. Entonces aquí ya lo tenemos todo, bueno, y tenemos que crearnos otra property, ¿vale? Property nonatomic strong, que será un NSString, ¿vale? Que será la URL, o sea, la URL que recibamos de la vista anterior para poder mostrarlo en el web view, ¿vale? Entonces, bueno, nos ponemos al punto M, sintetizamos todo lo que nos hemos creado, arroba sintetiz el web view, arroba sintetiz el activity, ¿vale? Y el arroba sintetiz el era la URL, ¿vale? Bueno, entonces aquí en la URL, entonces ya a esta vista tenemos todo lo necesario, todos los elementos ya instanciados, en el punto H vamos a sintetizar el, 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 my test, my test field, ¿vale? Y bueno, otra cosa que tenemos que hacer aquí, bueno, vamos a, voy a copiar un método, ¿vale? Que lo que va a hacer es que, bueno, espera, vamos a hacer otra cosa. Así ahora yo ejecuto esto, el programita este, ¿vale? Bueno, me sale el botón aquí, vamos a ver, vamos a ponerlo más abajo, vale. Si yo aquí pongo en el test field y pongo algo, veis que no puedo dar al botón, ¿vale? Entonces con el método este que, que voy a copiar aquí, ¿vale? Este método lo que hace es que, bueno, cuando tú pulses fuera del test field, pues se quita el teclado. Este método, bueno, lo podéis utilizar para, para otras aplicaciones. Bueno, lo que dice es que si, si, si pinchas fuera del test field, pues que, que se va el teclado. Entonces, bueno, ahora si volvemos a ejecutar el programita, pues pongo aquí lo que sea, lo di fuera del teclado y ya puedo pulsar al botón y, bueno, ahora no hará nada porque no tiene funcionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pasar el, bueno, vamos a importar la, el, el, la otra vista para pasar el elemento url, lo que pongamos en el, en el my test field. Esto, como digo, es del, del tutorial de, de, de pasar, eh, datos de una vista a otra. Prepare for segue, ya nos da aquí el, el, o sea, ya, vamos, ya nos dice, a ver, el ratón donde lo tengo aquí. Ya nos dice lo que tenemos que hacer y, bueno, pues decimos que si, bueno, vamos a copiar el segue, el identificador, como lo hemos llamado, a ver, pasar url, vamos a copiarlo, entonces le decimos que si el, el segue punto identifier is equal to string a, pues, eh, bueno, nos instanciamos la otra vista, que será vc web, web, que será igual a un segue destination, destination controller, ¿vale? Y lo que hacemos, pues es asignarle el, el, el atributo, ¿no? Que luego se ha sintetizado, que el sintetize es, pues, eh, crearte el getter y, el getter y el setter, pues, de forma más o menos, eh, bueno, más o menos, no, automática del todo. Entonces, bueno, le vamos a pasar lo que haya en el, en el, en el my test field punto text, ¿vale? Bueno, esto, vale. Bueno, esto luego, este código lo voy a, lo voy a compartir en la entrada, entonces, bueno, eh, para comprobar que le pasamos correctamente lo del test field, pues, vamos a, hacer un ns log, que, eh, bueno, pues, que nos, nos imprima la url, url, entonces, bueno, si ejecutar el programita, la aplicación, pues, eh, cuando lo que le ponga aquí, le pongo lo que sea, le doy a ver web y, eh, nos, nos sale, nos sale aquí el string que le he pasado, pero bueno, ahora, eh, bueno, entonces, ahora me vengo a la, al código que corresponde a la segunda vista, donde veremos el, el web view y, bueno, lo que, lo que voy a hacer va a ser, eh, eh, bueno, cuando, lo que voy a hacer es que cuando se cargue la vista no se vea el web view, ¿vale? Entonces, eh, bueno, lo que voy a hacer es el web view punto hidden igual a yes, o sea, que cuando yo cargue la vista, pues, eh, no se vea el, el web view y que se vea el, el activity, ¿vale? Luego lo que voy a hacer es, eh, crearme un ns url, a ver, url, que lo voy a llamar web, ¿vale? Que va a ser igual a un ns url, url, eh, with string, url, ¿vale? O sea, lo que voy a hacer es, eh, crearme un objeto de, de, de tipo url, si, yo digo, si tú le pasas un string que no tiene el formato http 2.0, tal, tal, pues esto no lo, no te lo acepta, hago un ns url, url request, ¿vale? Que lo llamo un request url, que va a ser igual a un ns url request, request with url, que va a ser el, el de web, ¿vale? Y luego, pues, digo que se cargue en el web view, que se cargue en el web view, pues, el lo haz, eh, request, que será la de, eh, request url, o sea, que se cargue en lo que hay en el web view. Bueno, hasta ahora, lo que, lo que se hace es que, bueno, eh, si tú ejecutas esto, yo le paso un web view, ¿vale? Pues le pongo http 2.2 puntos barra barra 1 2 3 punto arroba punto com, ¿vale? Le doy a web view y, eh, 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 vale, no se me carga porque tengo esto puesto a, a yes, pongo no, ejecuto, pues eso, le pongo http 2.0, barra barra 1 2 3 punto arroba punto com, ¿vale? Le doy a ver web y tarda un poco en, en cargarse, ¿vale? Entonces, bueno, no tarda mucho, pero, pero tarda un poco. Bueno, aquí veis que la web se ve, se ve un trozo, eh, vale, si me voy aquí al storyboard y le pongo, selecciono web y le pongo scaling, pues eso quiere decir que la página se ajusta al, a la, a la vista, ¿vale? Bueno, voy a ejecutar otra vez y pongo, pues eso, http 2.0, barra barra 1 2 3 punto arroba punto com, ver web y entonces, bueno, ya se escala a lo suyo. Bueno, el indicator está aquí, ¿vale? Tarda poco en cargarse porque tengo una buena conexión con el ordenador y demás, pero, pero puede ser que en el, que en el móvil, pues estemos igual en el metro o lo que sea y, y no haya tanta cobertura y, en fin, pues tarde bastante en cargar. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser ejecutar un, bueno, vamos a crearnos un método que lo vamos a llamar, pues, voy, que lo vamos a llamar tick, ¿vale? Que lo que va a hacer este método va a ser, entonces digo, vamos a ver, voy a decir, si el webview se está cargando, se está cargando, lo que voy a hacer es que el, el activity, que el activity, pues, start animating, pues que el activity esté, esté dando vueltecitas, la ruedecita, y si no se está cargando, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es, o sea, una vez que se ha cargado la página, mejor dicho, pues voy a decir al activity que, que pare, stop animating, ¿vale? Voy a hacer que el activity se quite de la pantalla, yes, y voy a hacer que el webview, pues, se, lo contrario, que aparezca, hidden, igual a no, ¿vale? Y en el view this load, pues voy a poner que cuando se cargue, que no se vea, ¿vale? Entonces, bueno, ahora me creo el timer, va a ser igual a un ns, ns timer, schedule time timer with interval, le pongo, bueno, esto de 1 a 2 segundos, ¿vale? Vamos a ver, esto lo voy a quitar, target self, esto, pues, bueno, como digo, lo podéis ver en el tutorial del timer lo que significa, arroba, selector, que será el método tick que me acabo de crear, use info, me voy a poner anil, y repeat, bueno, repeat le pongo que yes, o sea, que se, que la ruletita gire, gire, repeat, yes, ¿vale? Bueno, cierro esto, y entonces, bueno, ahora ya cuando ejecute el método, pues, bueno, cuando ejecute el programita lo voy a ejecutar, ¿vale? Pongo la url aquí, http2.barrabarra.com, ¿vale? Le doy al fondo, fuera del textfil para que se vaya el teclado, le doy a ver web, ves que el indicator se está aquí dando vueltecitas hasta que carga. Si pongo otra página que está más solicitada, pues, por ejemplo, http2.barrabarra.elpaís.com, pues, este igual me tarda un poquito más, ves, está aquí el indicator dando vueltecitas hasta que se carga, hasta que se carga la página web, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir, así es como se hacen las cosas, quiero decir, no es que lo tenéis que hacer, pues, más bonito y demás, pero lo que vengo a decir es que si igual no ponéis el indicator, el activity indicator este, mientras se carga la web, pues, pues, bueno, es uno de los posibles motivos por los que no te puedan aprobar la aplicación en el market porque, bueno, siempre tiene que tener iteración con el usuario y la aplicación no puede parecer en ningún momento que se ha bloqueado, ¿no? Por ejemplo, pues, también cargar imágenes, se tiene que hacer de forma síncrona para que te la aprueben, etcétera, etcétera. Así que nada, este código, bueno, lo comentaré un poco y lo compartiré en la entrada de la web y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.